cómo están mi gente bienvenidos a otro vídeo más otro nuevo vídeo y otro vídeo ya basta de juego mi gente este me estaba estaba recordando ahora sí que prácticamente hoy me puse a pensar no estaba recordando ciertas cosas cuando yo era soldado y se me vino a la mente de que en mi unidad este existía no sé si en la mayoría de las unidades de verdad pero en mi unidad existía un como les puedo llamar a ver un lugar donde había vehículos no estos vehículos fueron en su tiempo con los enfrentamientos y todo ese tipo de cosas fueron ahora sí que los quitaron a la delincuencia organizada y yo me acuerdo una vez no voy a practicar una chuluda no lo creo que en un vídeo creo que lo comenté la verdad no no recuerdo muy bien pero yo recuerdo que estaba de guardia en prevención y me dieron el turno creo que de las 12 a 3 o de 3 a 6 no recuerdo el caso que me tocó dar seguridad a este este patio o a este lugar donde se encontraban demasiados vehículos y ahora sí que me me dijeron que fuera a relevar al vigilante que se encontraba en el lugar donde había vehículos este asegurados no donde había vehículos que le quitan a la delincuencia organizada donde había enfrentamientos diferentes cosas entonces fui relevar mi compañero y todo y pues como teníamos queda estar dentro de este estacionamiento grande si lo vamos a denominar y pasearme o ir ahora sí que hacer las funciones de vigilante no ir a así que a checar todo lo que es ahí el espacio de solestados vehículos y créanme que principalmente en este lugar es más que nada se sentía de todas las malas vibras no todas las malas vibras de aquellas personas que fallecieron o que tardieron la vida en ese enfrentamiento que había vehículos blindados vehículos viejos así que de modelo viejo por ejemplo en uno de ellos estaba un vehículo jaguar yo creo que era modelo de 90 85 87 viejito pero era blindado este había camionetas nuevas llenas de hoyo acá ahora sí que estaban rafagueadas no estaban llenas de plomazos tenían sangre seca había demasiados vehículos no y dentro de eso me llamó mucho la atención que había una una camioneta ahora sí que ser una camioneta familiar por la vez y son de los camionetas viejas dos no sé si ustedes tengo conocimientos de las famosas winstas espero dejarles en este espacio una foto de este tipo camionetas que más o menos para que ustedes sepan y pues yo me quedé muy sorprendido porque al momento de ver la camioneta si pues tú ves una camioneta un modelo viejo la vez vamos a suponer si tú te la encuentras en paz para saber así que vas patrullando tú vas a cambiar en alerta y todo no así con escuchando unas canciones ahí en sí de de mi camarada este gorricks que lo vayan a escuchar todo sacar el tirador no vas bien así que con la vista al frente pero así que tu flanco izquierdo flanco derecho como vigilante las funciones del vigilante no del tirador y si tú ves este vehículo que se posiciona a un lado con que se te posiciona de cierto flanco o en la retaguardia pues prácticamente no lo tomas en cuenta porque es un vehículo familiar es un vehículo de modelo viejo y jamás pasa por tu mente que ese vehículo es blindado entonces cuando yo mire ahora sí que este esta camioneta me llamó mucho la atención y como yo estaba dentro de ese lugar donde me tocaba hacer vigilancia ahora sí que voy y checo bien el vehículo y esta camioneta tenía doble vidrio tenía el cristal normal de la camioneta un cristal normal un polarizado no muy oscuro así que digas tú negro no pero si estaba de cierto que no se miraba no traslucía mucho no entonces al momento de que yo querer abrir la puerta que se dejaba hacia un lado estaba muy pesada y me di cuenta que esta camioneta era totalmente blindada esta camioneta no casi no tenía impactos de bala más que en la parte de atrás como me hubiera gustado tomar ciertas fotografías no en este tiempo pero desgraciadamente no se podía ya que ahora sí en ese tiempo estaba cabrón no está cabrón poder utilizar un celular dentro del servicio pero les cuento así más o menos como les digo les baja la imagen para que más o menos se den la idea y aquellas personas que se encuentran en el activo aquellas personas que van a entrar están próximos principalmente felicidades a los que están próximos esto va más que nada para que no se confíen no se me duerman arriba de la batea no se me duerman arriba cuando vayan de tiradores o de vigilantes y pongan atención hasta lo que menos piensan hasta lo que menos menos hasta la simple vista llame la atención ya que ahí puede estar lo malo no más que nada para que no vayan a caer en cierta agresión no los vayan a agarrar dormidos y los embosquen o cosas así no porque una camioneta de esas blindadas cregan las camionetas bien las aplicaciones está muy parecido si les va a partir lo que es toda la mouser entonces espero les haya gustado un poquito de esta anécdota así rapidita para que ustedes conozcan más que nada no voy a estarles trayendo ciertos ciertas anécdotas más que nada de este lugar en especial, ya que varias veces estuve ahí, como les digo, hay demasiadas cosas que ve uno, donde camionetas llenas de hoyos, camionetas blindadas, como menos te imaginas como la que les acabo de contar, las famosas camionetas doble rodado, que a simple vista igual se ven como camionetas de carga, pero son camionetas que por dentro traen su banca para que el personal de la delincuencia vaya bien organizado, traen para empotrar armas, ahora sí que ametralladoras, traen un cierto tubo que se dobla y trae su torreta, vamos a llamarlo así, donde ponen la pieza hacia atrás, son varias cosas que estos elementos usan, que me ha tocado ver y pues si tú eres militar hermano, póngaseme ahora sí que a las vivas, póngaseme a las vivas, no se me vaya a dormir, cuide su integridad, si vas de vigilante cuida la integridad de tus compañeros, si sales con bien, regresa con bien hermano, no? y nada más que decir, espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!